Cada año en esta época es un placer, y en realidad tengo el honor de presentarles al director adjunto de la base de Beirut, exdirector de la base en Kabul, galardonado con el premio Donovan y la medalla de distinción de la inteligencia, y el último sobreviviente condecorado con la estrella de inteligencia, Evan Lake. ¿Evan? ¿Qué diablos hacen aquí? ¿No se han enterado? La CIA cayó del muro de Berlín y ningún hombre del presidente puede volver a construirla. ¡Se rompió! No es confiable, no es confiable, no resiste a la Casa Blanca. Hay traidores que ven porno e intervienen en teléfonos. Los mejores elementos se retiran. Entonces, ¿alguien sabe por todos los cielos por qué están sentados aquí? Porque oyeron el llamado. Es por eso. Su futuro se presenta como el buffet gratis de un crucero. Estaban dando clases, preparando la comida, entrenando en el gimnasio y oyeron el llamado. Para algunos era una aventura. Para otros un misterio. Para todos fue el 11 de septiembre y oyeron el llamado. El llamado del amor por nuestro país. ¿Por qué? Pues porque todos tienen valores. El cazaterrorista.